Yo soy Seidy la niña Oh, no, no, no Duele que te hayas ido Duele que ya no estés Duele que el tiempo pase Y que aunque eso pase te recordaré Duelen esas promesas Que ya no podrás cumplir Duele que te hayas ido Y tu familia no te vio partir Aunque tu alma ya está en un mejor lugar Porque te fuiste sin habernos avisado No existirá nadie que ocupe tu lugar Porque tu música siempre será un legado La vida va colgando de un hilito rojo Y eso lo sabía De que paisano mató a paisano Te lo presentías Cuenta la historia desde hace años De que mal tipo tú nunca fuiste Pero la guardia confianza mató a confianza Y espero que el culpable no tenga fianza Bonita será la vida Bonita será la cura Y para nadie es un secreto lo que lograste Yo sé que el cielo está de fiesta Pero en la tierra Pero en la tierra hay un vacío Descansa en paz José Descansa paisano mío Aunque tu alma ya está en un mejor lugar Porque te fuiste sin habernos avisado No existirá nadie que ocupe tu lugar Porque tu música siempre será un legado No existirá nadie que ocupe tu lugar Porque tu música siempre será un legado Abrán Cáser Gracias por ver el video